¡Ja, ja, 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 ja! De MOBA LEGENDS O como quieran llamarlo Así que básicamente en este video vamos a ver todos esos cambios que van a ver Y obviamente algunas cosillas interesantes que se vienen en este mes de enero para MOBA LEGENDS Vamos a empezar primero hablando del nuevo Erwe que viene a ser Paquito Para aquellas personas que no lo sepan, Paquito estuvo siendo probado por mucho tiempo en el servidor avanzado Básicamente todo el mes de diciembre, para ser precisos Y es un Erwe tipo combatiente Es un boxeador perteneciente a la rama de Erwe es de puño limpio Al igual que Chou no utiliza ninguna arma entre comillas destacable Más que los puños y simplemente el combate cuerpo a cuerpo No es un boxeador que siempre está ahí en combate listo para poder bajarse a cualquier persona que esté en contra Lo cual es realmente interesante a la manera de ver Y como que dicen y lo describen Paquito es un Erwe ágil de combate que tiene la capacidad de mejorar sus habilidades Y usar varios combos y la misma para superar a sus oponentes Tanto en duelos como en peleas de equipos O sea básicamente lo que nos dice es que al igual que Chou Hay que usar bien los combos de ataque que va a tener Estrego al momento de estar en combate Lo cual realmente es algo increíble para poder considerar al momento de poder estar en una partida Ranker También nos habla en cuanto de sus poderes Pero obviamente no nos detalla con precisión lo que son en realidad Porque obviamente los poderes es diferente cuando te dicen que es lo que hacen a otra cosa Ver lo que hacen Entonces básicamente aquí nos dice que la pasiva se llama postura de campeón Y lo que hace es que dice que la pasiva no tiene tiempo de enfriamiento Cuando se juega de manera experta con sus combinaciones de habilidades Puede atacar continuamente y causar troleadas de daño Entonces es la descripción superficial supuestamente de la pasiva En cuanto al primer poder nos dice que es un poder de puño izquierdo pesado Sirve como herramienta de embriague para que Paquito sobreviva Los escudos antes y después de la mejora se pueden apilar para absorber una cantidad considerable de daño Lo que aumenta considerablemente la capacidad de supervivencia de Paquito O sea básicamente es un poder que le permite estar en combate No es básicamente la descripción promocional que le dan obviamente al héroe Cuando salga vamos a hacer una guía detallada como siempre en el canal Para que ustedes puedan entenderlo a la perfección Para que puedan utilizarlo sin tanta complicación Y segundo nos habla también de los otros poderes Como el jab y también el golpe de knockout Que obviamente también son habilidades que las vamos a ver más adelante Cuando salga el héroe A partir de otros cambios que están haciendo En este caso para el ajedrez mágico Que lo que están haciendo es agarrar y añadir nuevos roles Como el rol de artillero donde van a estar diferentes tipos de héroes tiradores Y también el rol de espadachinas Donde también van a estar otros héroes que obviamente como dice el nombre Van a utilizar la espada Y también nuevas facciones para poder hacer sinergias Como era de mecha, lightborn O sea los héroes que pertenecen a la luz Los pecados, el poder astral Venom, guerreros de room slayers Que básicamente aquí se están enfocando En las skins que han lanzado Para algunos héroes, skins de colección Skins épicas Que pues les están dando una cierta característica Al momento de estar aquí Entonces son cositas bastante interesantes Y dice que se añadieron 15 nuevos héroes Se rendieron las habilidades de más de 6 héroes Lo cual realmente se agradece Pero que ya un poco era aburrido Ver que era lo mismo siempre Aparte también aquí le añaden nuevas características de bendición De que cada héroe tiene una oportunidad De obtener una bendición al subir de nivel Como por ejemplo espíritu de equipo Que va a disminuir el mínimo requerido Para la activación de sinergia de las facciones en uno Lo cual también es bueno Y el mandato del héroe Que también va a disminuir el mínimo requerido Para la sinergia Entonces básicamente las sinergias No van a ser tan demandantes Al momento de querer hacerlas Y aparte también los héroes van a ingresar con apariencias A la tabla de ajedrez Pero básicamente antes Ya se ingresaba con apariencias Si mejorabas al héroe Ya tenías tu apariencia Y pues podías disfrutarla dentro del juego Pues no sé que tan novedoso sea eso Pero dice que le van a añadir Otros efectos especiales Algunas cositas Que bueno ya había Pero pues bueno Quieren hacerlo resaltante Y toda la cosa Pero bueno sigamos Aparte también en cuanto al campo de batalla Vamos a entender Que lo que va a pasar Es que cuando nosotros estemos en combate contra un héroe Si le lanzamos una habilidad Si se vuelve visible el héroe Vamos a poder verlo en el minimapa Lo cual realmente es algo espectacular Porque de esta manera Podemos agarrar y poder diferenciar Si es que digamos Lanzamos un poder Y después está viniendo a emboscarnos Lo cual es algo excelente Porque creo que el minimapa Es una de las mejores herramientas de todo el juego Y que tal vez muchas de las personas No consideran utilizarlo Ni siquiera lo ven Ni siquiera lo tomen en cuenta Pero señores el minimapa Es la mejor herramienta que puedes tener Para ver si te van a emboscar Si van a llegar hacia ti Si te van a caer los cinco juntos Etcétera Así que siempre vean el minimapa Así que básicamente Esos son los cambios La verdad no son muchos Lo más novedoso Viene a ser el nuevo héroe Paquito Y aparte también que Hay otros anuncios En cuanto a la optimización De entorno de juego Los AFQs Los Blasfamias Bueno no son las Blasfamias Si no son los Flamers Y también las trampas Básicamente aquí Lo que están haciendo Es reportar que Durante los últimos seis meses Mobile Legends Realizó grandes esfuerzos Para mejorar el entorno de juego Y pues dice que denuncian A los AFKs A los Flamers Y también a la gente Que usa trampas Por ejemplo aquí Reducen el porcentaje De jugadores de AFK Y toda la cosa Pero básicamente El problema que ahorita tenemos Dentro de Mobile Legends Es el emparejamiento Y creo que muchos de ustedes Saben que el emparejamiento Ahorita está fatal Porque está muy Este Disbalanceado O sea Las personas no nos están Emparejando realmente Con jugadores de la misma talla Tanto para aliados Y también tanto para oponentes Entonces Es algo un poco loco Porque hay mucha gente Que por ejemplo Está en Leyenda 5 Y se está enfrentando Contra glorias míticas Sin saberlo Y cuando entran a la batalla Pues obviamente Los están haciendo apanado Y aparte también Hay muchos otros Que por ejemplo Glorias míticas Que tienen aliados A Leyenda 5 Entonces no tienen La misma experiencia de juego Ni la misma fortaleza Entonces cuando están en partida Se siente que hay una persona Que digamos No está viendo el minimapa Que la están matando A cada rato Entonces Hay como un disbalance En el momento de estar en partidas Así que Es algo un poquito loco Que está pasando Dentro del juego Pero obviamente Esperemos que lo arreglen Cuanto antes Estos de Moonton Porque en verdad Eso es algo que Pega mucho O sea Se marca demasiado Cuando estamos dentro del combate Aparte de lo demás Si se estuvo notando Que han añadido Las penalizaciones Pero también Como subió en un video anterior También se están equivocando En cuanto a los castigos Porque hay gente Que en verdad No va a FK O tal vez Tuvo una mala conexión O algo Y pues agarraron Y ya lo están penalizando Y ya lo están limitando Para jugar Este Por un máximo De 30 días Entonces También eso es algo Para pararse las orejas Porque en verdad Hay que considerar Esas cositas Porque afecta La rentabilidad de juego Ojalá que Mobile Legends Lo pueda solucionar Para que todos Podamos tener Un mejor ambiente de juego Y de esa manera Podemos todos Disfrutar realmente Este MOBA Que es espectacular De dispositivos móviles Porque ya se viene Wild Rift Y cuando salga Obviamente Para toda Latinoamérica Y para todo el mundo En general Pues va a ser una pegada dura Si es que Mobile Legends No mejora Aunque obviamente He hecho su esfuerzo Pero aún Se tiene que mejorar Un poquito más Así que espero Que les haya gustado el video Que les haya salido Solo Y nos vemos en un siguiente videito Para el canal Un fuerte abrazo Para todos ustedes Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!